El eco que dejó Tu voz en mí formó una sombra azul en mi vivir Sombra de candor, de amor, de paz Que mi corazón cubrió de luz Mas nuestra estrella fue de los fugaz Si tú lloras de amor, sufrí yo más Siempre que regrese abril Estaré pensando en ti Y no olvidaré jamás El eco de tu voz Si tú lloras de amor, sufrí yo más Siempre que regrese abril Estaré pensando en ti Y no olvidaré jamás El eco de tu voz Tu voz Tu voz El eco de tu voz Gracias.